Pedro Sola reveló detalles de la comida que sostuvo junto con sus compañeros de Ventaneando, con la entonces primera dama Angélica Rivera. Sola aseguró que fue la hermana de Angélica quien los recibió en la entonces residencia oficial de Los Pinos, y los trasladó al comedor. Sin embargo, el conductor del programa de espectáculos de TV Azteca no dudó en quejarse por la comida. Tengo que confesar que el desayuno muy apenitas, reveló Pedro Sola en su canal de YouTube. Dijo que todos pidieron chilaquiles con huevo, ay, amigos, así, señalando con su mano lo poco que les dieron, poquito con un huevito estrellado, aseguró. Pero dijo que no iban por hambre y que estuvo muy bueno. El conductor indicó que Angélica Rivera no, la ha pasado muy bien. Realmente ha sido una mujer que ha vivida, pues francamente encerrada, en su casa de Los Pinos, dijo. Aseguró que Rivera no veía las redes sociales, pues ya se imaginarán los insultos, la entonces primera dama les contó que escribirá sus memorias, pues tiene todo documentado de cuando era primera dama del Estado de México y luego del país. Ya se imaginan todo lo que ocurría en estas giras, dijo. Vídeo. A partir del 10, 28. Sigue leyendo. Vídeo. Punto. Captan momento en que cae avioneta, murieron cuatro al caer sobre casa matan a seis policías en intento de liberar a detenido Felipe Rodríguez, de la... Banca del León a la gloria en el ascenso MX, volveré a jugar con mi hijo. Yacer Corona narra su trágico retiro. Reparan calzada de los héroes 70 veces en tres años. En Paraguay quieren a Boseli, pero el matador apunta a otro país.